... Llevamos años diciendo que hay que cambiar la forma del modelo económico de esta ciudad... ...que teníamos que hacer cosas para mejorar todas las relaciones comerciales de Melilla... ...y lo llevamos pidiendo ¿cómo? Pues llevamos diciendo desde hace años, trabajando como PSOE... ...pidiendo la incorporación de Melilla en el territorio de Nero Común... ...pero realmente hemos tenido un bloqueo con el Partido Popular... ...y un bloqueo con el gobierno Imbrodal... ...creo que hemos perdido 20 años de poner a Melilla en unas relaciones comerciales diferentes... ...tenemos que abrir nuevos espacios, eso lo tenemos clarísimo... ...lo tengo claro como Partido Socialista y también lo tengo claro... ...como vicepresidente de la ciudad y como miembro del gobierno actual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!